¿Te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao? Entonces te recomiendo Sao StrongCrad y Nación Sao En la página de Facebook de StrongCrad puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao Y todo lo que quieras y lo mejor es que está en una calidad espectacular Y por si esto fuera poco, tienen un juego RPG Si, como escuchaste, en el blog de Nación Sao está el RPG clásico Knights of Underworld Para que lo disfrutes, para que te relajes viejo Y encima te dejo el link del video donde te explican como instalarlo y todo eso Los links de Facebook de Zorda Online StrongCrad y el del blog de Nación Sao están en la descripción de este video Pero bueno, vamos a la presentación del video Muy buenas a todos, video informativo de Sao en el canal Antes que cualquier cosa, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos subs de este canal que hayan llegado por Sao Sé que durante estos novela vs anime de la temporada llegó mucha gente Entonces, bienvenidos a este pequeño canal Les voy a explicar como funciona Zorda Online en este canal Lo ideal es que hiciera esto en un directo Pero ya saben que mis directos van como las nalgas Así que aquí estamos Para los que no me conozcan todavía como soy con el tema de Sao Y en general con todo el contenido Lo que les garantizo siempre es la verdad O al menos lo que yo pienso que es verdad No les voy a vender humo No le voy a besar las nalgas a un personaje Porque sea popular o para quedar bien Les voy a decir lo que pienso Y siempre estoy abierto a críticas viejos Siempre me pueden criticar o me pueden complementar en los comentarios Yo siempre leo todo En fin Mi idea es hacer un contenido fijo una semana Y a la siguiente otro contenido que puede variar Esto puede ser semana por medio A ver, vamos por parte Lo fijo Cuando hablo de lo fijo me refiero a lo que sí o sí estará en el canal Y eso es las reviews de personajes o de temas específicos A veces se pueden aplazar si hay una temporada del anime en emisión o algo así Pero siempre van a ser un contenido en este canal En estas reviews hablaré ya sea de las novelas y el anime Pero atentos a esto Sin spoilers Es decir, si tú viste todo el anime de Sao Hasta la segunda parte de World of Underworld Que terminó casi recién Puedes ver estos videos sin ningún problema ¿Por qué? Porque en estas reviews hablaré solo de lo que hay hasta la segunda parte de World of Underworld Y de las novelas solo hasta Alicization Lasting Que es prácticamente lo mismo Así que ya saben, este tipo de reviews no tendrán spoilers Por si tú solamente ves el anime y no quieres saber qué pasa después de Alicization World of Underworld También en el futuro próximo tenemos un novela versus anime Que es el de Kirito versus Kinela Ese vendrá la próxima semana Los subs más antiguos del canal sabrán que ese novela versus anime quedó pendiente Creo que era el último video que iba a publicar antes de que comenzara la temporada del anime Pero justo una semana antes sacaron un trailer y ahí se aplazó Pero bueno, ya saben, próxima semana Kirito versus Administrator novela versus anime Y ojo a ese video Porque si solamente viste el anime quizá te cambie un poco la perspectiva de esa pelea Además les adelanto que cada vez que haya una temporada de anime en emisión Tendrán su novela versus anime en este canal Y sí, eso incluye a la emisión de Sao Progressive De la cual, ojo, aún no hay fecha Recordemos que la fecha que sale en el trailer es el inicio del juego Zorda Online en la historia No es la fecha de emisión Ahora, si A1 Pictures después quiere marcar esa fecha después como fecha de emisión Es cosa de ellos Pero de momento no hay fecha de inicio para ese anime Entonces, dejando en claro todo lo fijo del canal Vamos a lo que puede venir Y en esto hay tres opciones Sao Moon Cradle Sao Progressive Novela versus anime de todas las temporadas de Zorda Online A ver, sin spoilers Sao Moon Cradle cuenta algunos hechos que ocurren en Underworld Después de la guerra cuando Kirito y Asuna se quedan atrapados ahí Y Sao Progressive narra la historia de Sao Aincrad piso a piso de forma mucho más detallada Es como la temporada 1 de Sao, pero como debería ser Así que ya sea si prefieren Moon Cradle o Sao Progressive Mi idea es hacer reviews de esas novelas capítulo a capítulo o parte a parte Todavía tendría que definir bien el formato Pero tal vez les haga un breve resumen del capítulo O solo les hable de lo que me gustó y lo que no me gustó de cada capítulo O tal vez haga las dos cosas Así que atentos a esto Como hablaré de lo que todavía no se anima Esto se puede considerar spoiler si tú solamente ves el anime Así que la idea es que la gente a la que no le gusten los spoilers Puede ver las reviews de personajes o temas específicos hasta World of Underworld Y que la gente que sigue las novelas tenga las reviews ya sea de Moon Cradle o de Sao Progressive En cuanto a la opción 3, reconozco que tenía esa idea desde hace ya algún tiempo Pero no me animaba porque dije Bueno, estos capítulos ya son viejos Así que ya fueron Pero un sub me preguntó si podía hacer los novelas vs anime de temporadas anteriores Para que vean que yo leo todo, ¿ah? Sí, leo todos los comentarios y siempre trato de responder Si no les respondo porque estoy ocupado o lo que sea Al menos les dejo un like y el corazón Y si ven que me escribieron algo y no les puse nada ni siquiera eso Entonces es porque YouTube es una mierda Y no me notificó del comentario Pero bueno, volviendo al tema Esto sería hacer todos los novelas vs anime de Sao 1 Luego todos los de Sao 2 Y luego todos los de Alicization Recordemos que en el canal empecé con esta sección desde World of Underworld Así que los de Alicization no están Aunque claro, he hecho algunos videos como el de Kirito vs Alice Kirito vs Fanatio o Kirito vs Yujiu Pero no hay ninguno de cada capítulo Ahora bien, como decía al comienzo ¿Cómo funcionaría esto? Ya sea si prefieren Moon Cradle, Progressive o los novelas vs anime de todas las temporadas Esto se haría semana por medio Por ejemplo, una semana tendríamos una review de algún personaje o algún tema A la siguiente tendríamos la opción que ustedes prefieran de las tres que yo les estoy proponiendo A la siguiente de esa tendríamos otra review de un personaje o un tema específico Y a la que viene de nuevo alguna de las tres opciones Y así se haría todo el tiempo Sé que alguno me preguntará Silver, pero no puedes hacer las tres opciones y listo Y honestamente sí puedo, pero si lo hiciera no avanzaría con ninguna Y esto se haría más largo que One Piece ¿Por qué? Pues porque como siempre hasta ahora Solo habrá un video de Sao por semana sea del tema que sea Así ha sido siempre y así seguirá siendo Porque tengo otras secciones de otras cosas en el canal Y además de que hay cosas que hacer en el mundo real, por así decirlo Así que eso sería todo Como este es un video grabado, no sé si escribieron o no lo que prefieren en el chat Pero agradecería si también me dejan su opinión en los comentarios del video De todas formas, lo más seguro es que haga una encuesta en la sección de comunidad Donde ustedes mismos podrán votar Gracias por ver este video informativo Bienvenidos a todos los suscriptores nuevos del canal Y gracias a los más antiguos también por su apoyo incondicional Y no se olviden, la próxima semana hay novela vs anime Kirito vs Administrator en este canal Y ojo que puede ser un video un poco largo Si te gustó este video dale like Que con eso me ayudas muchísimo Suscríbete si no estás suscrito Únete al Discord del canal Sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook Y solamente me queda decir gracias Pero de verdad un millón de gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!